Ese amor, sé que sí que es la manera, no te me da mucho Májame esa mano, porque yo me preciamos por el sol Por este mundo llorando Ese amor, sé que sí que es la manera, no te me da mucho Amar y comprender, amor y respasando Vente, 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 vente Tú eres mi vida, la puta madre de ti Tú eres el destino que me está pagando Contigo ya que llego, yo digo sol Tú no te encuentro la mano Es imposible, no te encuentro en libertad Tú eres un día, no te encuentro en libertad No te encuentro en libertad, no te encuentro en ti Bambolillo, bambolillo Porque mi vida yo la prende mi vida Bambolillo, bambolillo Porque mi vida yo la prende mi vida Bambolillo, bambolillo Porque mi vida yo la prende mi vida Bambolillo, bambolillo Porque mi vida yo la prende mi vida Bambolillo, bambolillo Porque mi vida yo la prende mi vida Bambolillo, bambolillo Porque mi vida yo la prende mi vida Bambolillo, bambolillo Porque mi vida yo la prende mi vida ¡Viva!